Mujeres Me siguen Caminan por la misma senda Saben que lo tengo y sin el barco parece que vos acuerdas Soy la vaca flaca Los siete años de vacas flacas No le pidan las velas a los santos Mujeres vendiendo el por mayor lo que les quitaron al por menor ¿A dónde van? Con alas de tiburón colgando de sus houses ¿A dónde voy cuando no alcanza con amarillarse? Soy el pez en el azuelo que desemboca en mi propia sed Nadie te regala nada Y está bien Comprar, vender, atorarse de pasto seco Y tragar como se pueda la única alma ¿Quién tiene un hijo o diez hijos y canta? ¿Quién sonríe de verdad Sin antes la verde que léxtase de la tristeza? Cada una lleva a su ciudad oculta El paso firme, una granada en los ojos ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!